Firmaron un acuerdo de siete ejes estratégicos con los que se comprometieron en caso de ser electos. Dijeron que cumplirán con el ordenamiento, seguridad ciudadana, educación, medio ambiente, deporte, transparencia y rendición de cuenta. Vamos a cumplir con esos ejes y estoy aquí personalmente para garantizar que estamos firmando este plan, nos estamos comprometiendo con él, no como una forma mercadológica para atraer votos políticos, sino lo estoy haciendo como un compromiso con mi ciudad. Es importante planificar, es importante ponernos de acuerdo, aglutinar los sectores sociales, económicos, políticos, las fuerzas vivas de una sociedad y poder impulsar todos juntos lo que deben ser aspectos importantes de la solución. Los aspirantes coincidieron que trabajarán en las necesidades del pueblo y devolverle la importancia a la provincia de San Cristóbal. En el panel también estuvieron presentes los aspirantes a diputados, Héctor Peguero, Alexis Sánchez y Anamilei Discueva. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.